¿Quién está listo? La madre del Mesías. Hay dos hombres de nombre Lázaro en los Evangelios. El evangelista Juan nos habla del hombre que había muerto, que Cristo le dio nueva vida, que Cristo resucitó. Este Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Los tres fueron amigos de Jesús y iba a veces a su casa, Jesús, para charlar y descansar. El otro Lázaro fue un hombre pobre, enfermo y hambriento, cubierto de llagas, se extendía frente al portón de un rico diariamente. Estaba cubierto de llagas de nuevo, deseando comer de las migajas que caían de la mesa de ese hombre opulento. Pero el rico no reconocía la existencia del pobre, simplemente no se fijaba en él. De hecho, hermanos, si los que tienen pan de sobra tuvieran generosidad, Dios daría pan a todos que tienen hambre. La pobre, la pobre viuda, de quien Jesús habla en el evangelio, todo que tenía para vivir, ella entregó al Señor en la colecta, imagínense. Entonces, el pobre nos enseña mucho, nos da lecciones, pero para aprenderlas hay que acercarse a ellos, a los pobres. Prestemos atención a María, que siendo madre de Dios, en la presentación en el templo, dio la oferta de los pobres. Según mi hermano redentorista, el padre Benigno Colinas, las madres pobres tenían que ir por otra puerta del templo y formar cola junto a la puerta oriental del templo. De esta forma, quedaban oficialmente matriculadas como pobres de distintas categorías y fueron despreciadas por los ricos. Para medir mayor el acto, o mejor, el acto de humillación de Nuestra Señora, vamos a poner una comparación. Imagínense, hermanos, que en la iglesia hubiera dos sitios para comulgar, uno en el altar mayor para la gente distinguida y otro en el altar lateral para los humildes. El día de la primera comunión, los niños de familias pudientes, que visten con mucha elegancia, comulgan con gran show, mientras los niños humildes, que visten sencillamente, comulgan con gran devoción. ¿Qué sacrificios se impondrían los padres, abuelos y padrinos para conseguir que sus niños vistiesen de un modo lujoso? Entonces, de hecho, frente a Dios, no hace distinción de personas. Se nota la actitud de mucha pretensión de algunas personas, contrario a lo que Dios quiere. ¿Quiénes hermanos quieren pasar por pobres o simplemente dar la idea de que puede ser que son gente que no tienen tanta plata? María, la Madre de Cristo, no busca esconder su pobreza. Y su Hijo Jesús exige la pobreza como condición para pertenecer a la comunidad cristiana. Invita a los primeros discípulos, con la urgencia que lo dejan todos. Unos abandonaron las redes, otros el negocio y todos quedan sin nada. El ideal, hermanos, de la pobreza propuesto por Jesús, responde a disponibilidad para el compartir. Impresistiblemente, en toda comunidad hay que tener gente dispuesta a entregarse totalmente a la gente pobre y a la vez vivir por la pobreza espiritual. Pero esto no lo logra en todos los miembros de la iglesia, ni siquiera los sacerdotes a veces. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a poner en común todo lo que son y todo lo que tienen. Por lo tanto, su actitud incluye el compartir con los que son pobres materialmente hablando. Nosotros, hermanos, si tenemos posesiones materiales suficientes para una vida decente, tenemos que ser pobres en el espíritu, como María, como Jesús. Por mucho, hermanos, tenemos que mostrar que Dios prefiere a los pobres materialmente en el sentido de que son personas dispuestas a entregar las pocas posesiones que tienen, como la pobre viuda que entra en el templo y solo ella da dos pequeñas modelas. Entonces, por eso, María dio a luz al Salvador en un establo para animales. ¿Podemos nosotros, hermanos, seguir el ejemplo de María? Para hacer eso, hay que estar dispuestos a dar lo que tenemos, cosas. Nuestro tiempo, nuestra persona, es porque no debemos dar poseídos por las posesiones, ni dominados por el dinero. El ideal de la pobreza se nota en la vida de Jesús y de María. María nació pobre, se educó como pobre, y como pobre educó a su hijo Jesús. Así lo presentó en el templo. En ella descubrió Jesús la bondad y la alegría que se encierran en el corazón del pobre. Y así pudo exclamar, ¡Felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos! Que Dios le bendiga, hermanos. ¡Felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos!